Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en este vídeo vamos a ver las mejores características de las personas que han nacido con el Sol en el signo de Cáncer según la Astrología Evolutiva. Seguimos completando esta nueva serie de vídeos en la cual estamos trabajando sobre conceptos básicos de Astrología. Me parece absolutamente fundamental que podamos utilizar la numerología en sinergia con la Astrología sencillamente porque nos da más abanico de posibilidades para que podamos entender cuál es nuestra naturaleza esencial y cómo a través de despertar ese autoconocimiento podemos también hacernos más responsables de nuestros propios procesos personales a medida que estos van apareciendo en nuestro camino de vida. Si te has perdido los vídeos anteriores de esta misma serie te voy a dejar en la caja de descripción el link a la lista de reproducción donde los puedes encontrar absolutamente todos. De hecho ya dispones de los vídeos relativos a lo mejor de los signos de fuego, de tierra, de aire, de agua, características del Sol, de la Luna y muchos más vídeos que publicaré próximamente. Si no te los quieres perder por cierto suscríbete y activa el click de la campanita para que YouTube te avise de los próximos vídeos. Bien, vamos a comentar algunas generalidades de las personas nacidas con el Sol en el signo de Cáncer. Sí, Sol en Cáncer. Es algo muy interesante de observar fundamentalmente porque aquí tenemos una situación muy curiosa y es que los que ya conocéis un poquito de astrología sabéis que Cáncer tradicionalmente es regido por la Luna, por lo femenino, por lo receptivo y aquí en cambio tenemos a la autoridad solar que es justamente la otra luminaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en un signo tan receptivo, tan introspectivo, tan sensible, tan perceptivo, bueno pues aquí este Sol nos dice sí, sí, pero tienes que sentirte orgulloso de eso, tienes que mostrarte así al mundo, tienes que entender que esa luz es verdaderamente maravillosa y que tienes que aprender a estar verdaderamente sintonizado con ella, con tus emociones, con tu sensibilidad, para poder dar lo mejor de ti a la vida, al mundo y a los demás. Entonces, claro, este signo de Cáncer, ya lo estuvimos viendo en el vídeo de lo mejor de los signos de agua, bueno, va a ofrecer desde esta autoridad solar, digamos, como una conciencia, que es al fin y al cabo lo que representa al Sol, y una identidad de donde yo me siento seguro cuando yo estoy protegiendo al clan, cuando yo desde mi luz puedo también ser un punto de referencia para que las personas de mi entorno puedan encontrar en mí a alguien que le suministra paz, tranquilidad, consuelo, empatía, cercanía, confianza, cuidado, al fin y al cabo. Entonces, claro, el Sol en el signo de Cáncer, cuando está bien trabajado, cuando está bien luminoso, vamos a ver personas que se entregan absolutamente a los demás desde una apertura absolutamente incondicional, estando verdaderamente sintonizados con su propia sensibilidad y también percibiendo cuál es el estado emocional de los demás para ver cómo ese Sol, el signo de Cáncer, también puede inspirar a que los demás puedan también responsabilizarse de sus propias emociones, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando ese Sol en Cáncer es analizado dentro de una carta astral, también tenemos que ver, lógicamente, la posición de la Luna en cuanto a, vamos a decirlo así, a qué signo, por qué signo está pasando, está transitando la Luna y digamos también que casa astrológica, también, que por cierto ya tenéis en el canal el vídeo de las casas astrológicas y luego también cuál es el estado cósmico general de esa Luna es decir, qué influencias, al fin y al cabo, recibe de otros planetas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en base, digamos, a cómo esté también afectada o influida esta Luna ese Sol se manifestará también de una manera diferente esa identidad se desarrollará de múltiples maneras con lo cual, bajo mi punto de vista, el Sol en el signo de Cáncer al ser un signo tan sensible y tan lunar yo creo que es verdaderamente importante tener esto en consideración, ¿sí? Claro, ese Sol en el signo de Cáncer dice, claro, yo vengo a mostrarme al mundo yo vengo a decir, yo soy un punto de referencia para que las personas puedan confiar en mí para que las personas vean en mí a alguien que les cuida, a alguien que les protege a alguien que se preocupa por ellos, alguien que les consuela sencillamente con mi presencia, ¿no? El Sol, ¿no? La gente puede confiar en que en mí puede encontrar algo de alivio cuando necesitan, bueno, pues de alguna manera soltar algún tipo de sufrimiento, ¿sí? Esto es súper, súper interesante El Sol en el signo de Cáncer Uno de los grandes desafíos que tiene es también aprender a, bueno, facilitar esos espacios seguros, ¿sí? Pero sobre todo también desde la conciencia porque estamos con el Sol, espacios seguros para los demás, ¿sí? Pero también respetando su identidad ¿Sí? Es decir, yo te doy temporalmente esta protección este espacio donde tú te puedas, de alguna manera, sentir muy bien sentir totalmente protegido totalmente abrigado que esto es algo muy de la energía canceriana pero, claro, si yo tengo el Sol en el signo de Cáncer voy a tener que asumir que, bueno, pues esto es algo que tiene que fortalecer al otro Es decir, yo no estoy cobijando al otro para que se quede conmigo ¿Sí? Sino que yo estoy reforzando también su Sol su identidad Es decir, a lo mejor, pues has pasado por algo muy difícil Bien, yo voy a estar aquí como alguien que te acoge en su hogar que te transmite esa tranquilidad que calma un poco tu sufrimiento ¿Sí? Pero, claro, esto es o debería ser algo temporal Yo no estoy aquí para salvarte de tus dramas emocionales y tal porque es que si no, el cáncer aquí se va detrás de esa persona ¿Vale? Entonces, la autoridad solar en el signo de cáncer tiene que ser alguien que desarrolla mucho la generosidad la compasión el estar pendiente ¿Sí? Pero sin esa sensación de estar como metiendo a los demás en una jaula para que no les suceda absolutamente nada Eso por una parte Y luego por otra parte cuidado porque claro, las personas que tienen el Sol en el signo de cáncer siempre van a estar como muy cerca de los suyos y ahí van a estar los verdaderos desafíos de las personas con el Sol en el signo de cáncer Por ejemplo, pues es que yo tengo el Sol en el signo de cáncer y resulta que me voy a montar una empresa y quiero que mi hermano sea mi socio por ejemplo Solo en cáncer Algo muy interesante de ver o me monto un proyecto con mis mejores amigos y estamos ahí dándolo todo y cuento con cada uno de ellos y todos formamos aquí una tribu maravillosa donde todos vamos a ganar mucho dinero y vamos a ganar fama y prestigio y reputación y tal y mientras todos nos sintamos cohesionados todo va a ir muy bien Bueno, pues está bien Es decir, este tipo de características son muy habituales en las personas que tienen el Sol en cáncer o tienen muchos planetas en el signo de cáncer Entonces, ahí está el gran reto como yo también creo vínculos vínculos fuertes digamos desde desde la desde la confianza para hacer que bueno, pues todos mis proyectos vayan hacia adelante porque si no el Sol en cáncer puede llevar a que pues haya una sensación como de frustración porque todo lo que yo de alguna manera creo con mi gente es solamente una fuente de problemas y de angustias para mí Esto evidentemente dependerá de el aspecto que reciba la Luna por signo y por casa astrológica por supuesto y luego también como esté afectado el Sol ¿Sí? Es decir que otros planetas también estén transitando por él aquí también el tránsito en la Luna ¿Vale? Tránsito Entonces o que sí o que influencia recibe por carta natal ¿Vale? Entonces bueno la cuestión es el Sol en cáncer tiene fuerza para hacer que los demás puedan confiar en él le vean como una figura de seguridad emocional porque claro podemos también observar que si a lo mejor ese Sol está afligido vamos a ver personas que enseguida se revientan emocionalmente o eso por una polaridad o por la otra se van a su opuesto a Capricornios entonces cuando se desconectan totalmente de sus emociones se ponen muy Capricornianos y entonces se vuelven muy muy técnicos y asfixian su Sol en cáncer ¿Por qué? Porque en el fondo les da mucho miedo sentir a los demás es un poco como que capan esa vulnerabilidad que sienten y se van al signo contrario entonces claro desde ahí no están brillando de la manera más luminosa que podrían el Sol en cáncer nos dice que tú tienes un recurso tienes un talento verdaderamente maravilloso y es el tener una sintonía especial con las personas captando exactamente qué es lo que les sucede y favoreciéndoles digamos que puedan estar en paz y en concordia con la vida si tú en este sentido eres un punto de infinita luz para ellos y esto es algo que si tú capas porque no quieres sentir tus emociones de alguna manera te molesta mucho percibir los dramas de los demás o sencillamente te desconectas y no quieres saber nada ni de tu familia ni de tu hogar ni de los problemas de tu casa ni todas estas cosas bueno pues ese Sol pues lo tendrás un poco de adorno y yo siempre digo que es que venimos a vivir la vida desde el Sol ¿por qué? porque el Sol es lo que tú lo que tú guardas en lo más profundo de ti desde tu parte divina desde tu parte sagrada y vienes a compartir con el mundo para inspirar a los demás a que ellos también conecten con esa luz y también puedan iluminar el universo desde sus respectivas chispas divinas entonces claro si tú apagas eso claro dejas de ser un punto de referencia muy importante para los demás y es entonces cuando bueno pues vamos a decirlo así dejas pendiente esa gran función que tienes de aliviar ese sufrimiento ajeno creando esos espacios o mejor dicho no creando esos espacios de permanecer a salvo y esto bueno pues al fin y al cabo te desconecta mucho de ti ¿sí? entonces bueno en fin claro un Sol en cáncer es decir vas a tener que enfrentarte si quieres lógicamente tú luego ya decides desde dónde vives tu aspecto tu aspecto natal ¿vale? a lo mejor quieres vivir tu cáncer desde otro planeta que tengas en cáncer podría estar bien ¿sí? también habría que estudiarlo al final en astrología tenemos que observar desde dónde también están viviendo las personas ¿sí? claro si tú por ejemplo tienes el Sol en el Sino de Cáncer digamos el hecho de que tú por ejemplo seas un reparador emocional también de las heridas de los demás también te conecta con la misión de sanar tus propias heridas emocionales y para eso tienes que estar conectado con tus emociones lógicamente y no tienes que tener miedo a ver tu vulnerabilidad y abrazarte cuidarte darte el tiempo para sanarte independientemente de lo que hayas vivido en tu infancia porque al final a ver todo el mundo hemos vivido algunas cositas un poco chungas cuando éramos pequeños entonces la diferencia está en cómo tú también te atreves a ver esa parte y aprendes a darte un espacio seguro donde tú también puedas bueno pues descansar de todo ese sufrimiento de hecho ya lo comenté en el vídeo de los signos de agua el cáncer es un es un cangrejito cangrejo cangre cangrejo que tiene un caprazo muy duro pero es que por dentro es muy tiernecito además un cangrejo es un animal es un animal pequeño entonces claro es muy probable que a lo largo de tu vida hayas con el sol en cáncer desarrollado como una especie de coraza tal cual cangrejo pero por dentro si es una persona que tienes una sensibilidad absolutamente desbordante maravillosa divina y que en la medida en que tú te desconectas de eso pues también te desconectas de ti porque tú no solamente eres tu caparazón el caparazón es importante para los cáncer porque son sensibles entonces bueno pues tener digamos ahí como una especie de pantalla o de coraza o de barrera bueno pues quieras que no les es útil para no salir a la vida de una manera tan infinitamente sensible es un signo cardinal entonces va a haber digamos una necesidad de buscar un refugio o buscar ofrecer un refugio a los demás aunque en sí mismo la luna es muy es muy receptiva entonces ahí también vemos una cierta contradicción con las luminarias en cáncer pero bueno la cuestión aquí es tú eres consciente de que dentro de ti existe una ternura absolutamente encomiable que realmente puede ser infinitamente sanadora tanto para ti como para los demás te haces cargo de tu propia vulnerabilidad te abrazas te mimas te cuidas te quieres y eso se refleja también en tu propia identidad y eso hace que los demás también puedan sanar estando tú conectado con tu presencia o en cambio estás reprimiendo las emociones y eso te desconecta de ti y eso pues sencillamente no aporta ningún tipo de valor a los demás o por otra parte te asfixias en tus propias emociones y es que pues vives tu vida de una manera súper dolorosa porque también tenemos esa otra polaridad como he comentado el sol en cáncer una persona que te regala la vida que te que sobre todo cuando está bien luminoso cuando está bien trabajado cuando las personas realmente están conectadas con su sol en cáncer es como el papá de todo el mundo es como el gran colega de todo el mundo también es es alguien que está está siempre preparado y disponible para poder escucharte y se preocupa por ti es una maravilla el sol en cáncer en este sentido porque además el verdadero interés que tiene el sol en cáncer es realmente bueno pues darte esa protección que tanto estás anhelando darte esa esa seguridad emocional de ay por lo menos mira tengo a mi amigo que tiene el sol en el signo de cáncer que me escucha que me entiende que me da un consejo que hace un poco como de mi papá sería un poco así desde la autoridad solar del sol en cáncer y que siempre tiene un detalle conmigo y que siempre puedo contar con él y que ostras eso eso es una maravilla tener personas así a tu alrededor vamos yo creo que es es fantástico entonces claro aquí viene digamos el tema si tú por ejemplo tienes el sol en el signo de cáncer y pues estás totalmente desconectado de tus emociones tus vínculos no van a ser no van a ser esenciales no no eso no significará que no que no crees vínculos importantes ¿vale? pero sí que es cierto que les faltará digamos sí veracidad desde ti ¿sabes? entonces claro aquí viene digamos un poco el el gran el gran desafío porque claro cáncer ¿no? el sol en cáncer muchas veces se ha sobre todo en estos tiempos que corren se ha banalizado mucho con 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 el signo de cáncer porque es como es como débil como demasiado sensible parece como que sí bueno para sí esto de cuidar está muy bien pero pero bueno de hecho hay muchísimas profesiones de de cuidado que están totalmente denostadas parece como sí bueno eso es como morraya eso es como residual ¿no? y ahí por ejemplo el sol en cáncer brilla mucho parece como que ahora todo tiene que ser competitividad liderazgo tal o sea todo va un poco más en esa en esa dirección el sol en cáncer en este sentido nos recuerda la importancia de volver a los orígenes ¿no? y de y de conectar con el aspecto más humano y más emocional de las personas y que a nivel emocional tenemos un mundo que es que está lleno de y está enriquecido de un montón de cosas positivas para nuestra transformación para nuestra evolución y para nuestro desarrollo y nuestra sanación entonces claro si nos desconectamos de nuestras emociones teniendo el sol en el sino de cáncer nosotros también estamos tapando esa posibilidad de sanarnos a nosotros mismos y de y de reparar muchas de las historias que hemos sí hemos hemos transitado a lo largo de nuestra infancia por tanto si tú tienes el sol en el sino de cáncer yo te diría que aparte de realizar por ejemplo esta clase de análisis que por cierto en el canal dentro de un tiempo publicaré también el significado de la luna en cada uno de los signos ¿de acuerdo? para que tengáis también esa información pues a ver qué fuerza hay ahí ¿no? es decir cómo brilla tu sol en cáncer cómo ves cómo te ves reflejado ¿no? a la hora de bueno pues cuidar a los a los demás desde el sol en cáncer ¿no? por ejemplo pues si tienes si tienes el sol en cáncer a lo mejor no sé a lo mejor te encargas de un equipo de recursos humanos por ejemplo ¿no? podría ser una posibilidad o a lo mejor eres cocinero y te gusta bueno pues al fin y al cabo dar de comer a la gente para que se sientan muy bien ¿no? y siempre cuenten contigo para bueno pues es algo muy muy canceriano también ¿no? podría ser interesante ¿no? es un poco como como también cuidar de las emociones de los demás ¿no? entendiéndoles abrazándoles alguna profesión psicoterapéutica que de alguna manera también puedas tú brillar digamos en ese ámbito ¿no? desde el sol en cáncer ¿no? ya que la empatía en este aspecto pues no te cuesta nada si tienes bien trabajado tu sol en cáncer no sé son muchísimas las posibilidades que ofrece el sol en cáncer si estás bien conectado con él ¿sí? entonces bueno déjame en la caja de comentarios ¿cómo ves todo esto? porque el sol en el sino de cáncer es bajo mi punto de vista una posición no es que sea difícil pero sí que es cierto que hay que saber cogerle un poquito el punto porque claro al ser al ser tan lunar tan receptivo ¿no? no sabemos muy bien cómo 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 anclarnos digamos a esa a esa vulnerabilidad al fin y al cabo o cómo gestionar esa vulnerabilidad sí yo te diría sí como diciendo yo estoy por encima de lo que me ha sucedido yo no soy lo que me ha sucedido yo soy lo que yo puedo aportar a los demás desde lo que me ha sucedido eso sí ¿sí? y habiendo superado muchas de las cosas dramáticas que me han pasado el sol en cáncer ¿no? así que bueno me parece me parece fantástico tener este tipo de observaciones déjame ya te digo en la caja de comentarios cómo ves toda esta información y compartimos bueno chicos chicas y hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por seguir en el canal ni qué decir tiene que en los próximos días seguiré subiendo contenido de esta serie veremos el sol en Leo en Virgo en Libra en Scorpio en Sagitario y muchos más vídeos que vendrán próximamente así que si no te los quieres perder suscríbete y activa el click de la campanita ¿vale? por mi parte nada más nos vemos el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento ¿vale? venga chao chao chao